Que onda amigos como estan? Bienvenidos a otro video mas de GTA V Roleplay que espero les encante, les guste mucho y si es asi, presentate Hola soy Emaster Sensei, creo que ya me conocen por el otro video y vamos a estar, que vamos a estar haciendo? Pues lo que vaya saliendo vimos el canal de Emaster Sensei Tal vez, tal vez, igual el video anterior va a ser aqui en la descripcion y su canal para que vayan a suscribirse y ahora si, comencemos con esto Si! Vamos No se, se puede A pegar el Ah si, a tirar el agua, verdad? A tirar el agua al rio Oye, habia un tipo Se robo un carro, viste? De la viva, eh? Es que era nuevo Ok Pues nada, vamos, lo esperamos y ya Nosotros hace media hora Emaster Sensei en la descripcion para que vayan a suscribirse En el video anterior llegamos a mas de 15 mil likes Asi que espero que este tambien, no? O vamos a poner una meta mas grande Si, pero tu no ven y subes el video No, 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 ya lo subimos Ah no, si, es cierto, si, llegamos, si, llegamos a los 15 mil Entonces, los vas a subir, este, 15 mil o cuantos? Otro, otro, otro perdón El hermano perdido Nuestro trillizo Y en fin, pues vamos a estar haciendo muchisimas cosas Eh, suscríbanse, compartanlo Porque si vienen cosas mas geniales Asi que nada, vamos a darle con todo, verdad? Terumano Señor, siga la señorita oficial Ok, este, necesito tramitar una INE, por favor Eh, vamos a tener Si, la señorita oficial Vení, perro, vamos, suban Ok Ok, gracias Subilo Presiona F, señor, para subir Pelón, 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 pelón Si, si, voy, 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 gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Eh, ojito lo que están allá atrás, viejo, eh Oye, ¿dónde estás? Eh, mira, a ver, dejo en el minuto Hola, te vieron acá, te voy a enseñar Estoy viendo la pregunta ¿Hola? Me trajeron a la comisaría ¿Por qué? Pues, me van a dar la INE ¿Sí? Sí ¿Dónde estás tú? En el mapa donde aparece una, una bicicleta Ah, ok, deja, la busco Este, no, no puedo pasar Por favor Ahora pasa, pasa, pasa Gracias, gracias, gracias Yo, yo, yo la INE, por favor No quiero Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy Vamos Oye, ahorita voy bien Estoy sacando la INE Espera, me está llevando un policía Muy bien, creo que ya ¿Sí? ¿Hola? Ahí voy, eh Ya me dio mi INE Por la ayuda oficial Gracias Gracias Gracias, buen día ¿Pero le abro? Sí, gracias, gracias Listo, ya voy para allá Buenas tardes Sí, ¿cómo está? ¿Cómo le cuelgo? Este, pues, salí de su celular Ah, ok, gracias Disculpe, señor Sí, 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 dígame Ya me gasto mi saldo, pero bueno Sí, sí Esto costó como 200 mil, pero sí Oye, hay una persecución por allá ¿No la vieron? Sí, sí la vi ¿Vamos? Creo que hubo un secuestro de una... Una gente Ah, ¿y podemos ir nosotros a ayudar? Ahí va, mira, ahí va, ahí va Ah, ya, ya lo agarraron Oh, mira, mira, mira No, 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 lo va siguiendo Ay, para que lo creces en esta cosilla, no creo Ah, ¿qué estás tratando de decir a nuestro bocho? Vente Ah, no, no Vámonos Vámonos, vámonos Sí, es cierto, no corre No corre, no, no Lo está siguiendo, mira Lo está siguiendo en el carro ¿Y cuál carro es? Cuidado, no te vayas en sentido contrario, eh Es una camioneta polarizada Estaba siguiendo al otro Sí, sí lo vi Pero según yo, los dos eran policías Mira, está haciendo trucos ¿Quién está haciendo trucos? Él ¿Él? A ver Hola, hermano Hermano Hola, hola Ah, ya se fue Oye Diva Dígame, eh Este, llévate el de la bici Dile que lo vas a arrestar o algo así No, no, no No se correcta Ahora ya no Ahora ya no Compañero Ayer sí, pero hoy no Hola, amigo Dígame, dígame Este Este ¿Qué? Vamos a estar trabajando ¿No te nos unes? ¿De qué es el trabajo? Eh, vendedores de Herbalife Bueno, está bien Gracias Ahí sigue haciendo tus trucos Nos vemos Adiós, bye Atropellalo Te está escuchando ¿Cuatro millones? No puede ser Disculpe Seis kilos de marihuana Sí, este ¿De dónde consiguió el dinero? Disculpe ¿Para qué quieres saber eso? Pues es que venimos de rancho Y solo tenemos un dólar Pues trabajando, hermano Pero ¿de qué, hermano? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ah ¿Qué? ¿Qué carajo? Fue ¿Qué carajo? Le valió y se fue, viste Ah, no Ahí viene, ahí viene Aquí, repartiendo ¿Repartiendo qué? Ah, ya ¿Repartiendo golpes? O Herbalife Ah ¿Igual que nosotros? Sí, creo que trabaja en lo mismo Al parecer sí, deja Bueno, sigamos Eh, ¿los está siguiendo la policía o qué? Eh, sí, nos está siguiendo Es nuestro amigo, de hecho Sí Ah, güey Diva, Diva Diva Eh, ¿respóndele quién es nuestro amigo? Ah, hola, buenas tardes, comentazo Me presento Hola, hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Está chida tu BMW, eh Es una X5M Eh, buena versión, eh Buena versión Ya sabemos Y se va ¿No le va a hacer nada? Ponchele la llanta, policía No, ya para qué Ya se le fue No, muy tarde, muy tarde Dejes a mí me deservicio, oigan No, no se salga No, por si Es que ya no me respetan siendo polipuerca Pues si no lo respetan siendo policía ¿Cómo lo van a respetar siendo civil? Imagínense Aquí no puedo defender Si no estoy fuera de esterniza, venga Si no me van a meter una demanda Sí, si me esperas Se puede mandar Bueno, vamos a comprar ropa, ¿no? Vamos a comprar ropa rápidos Sí, ahorita ya Me voy a poner un sombrerito Para que no se note mi alopecia Ya llegó la policía Aquí afuera, mira Como que pasó algo ahí A ver Ay, lo resparon Pobrecito Uy, sí, cierto Rezaron el de Last of the Martins A ver, ahorita vamos Hay disparos No salgas, no salgas Ok, ese bochito Creo que está muy bueno, ¿eh? Hay que ponerse el cinturón Oyes, Diva Este, ¿nos sigues? ¿O qué vas a hacer? Nada, ni te escuchó Oyes, creo que te acaban de reportar, ¿eh? ¿A quién? ¿A la Diva? A la Diva, porque No, a los otros polipuercos Que pusieron la multa o algo así Ah, porque dice Me detienen por pintar Y dice que grabó No, de hecho De hecho El que dijo eso Fue el que estaba hablando con la Diva Que pusiera el reporte Sí, sí, ese es Ese es Ok ¡Ay, no! Cuidado No, no, no No, ya no funciona Ay, te desfregó el carro Oye, dijiste que Tú eres mecánico, ¿no? A ver, decidieron los dos solamente Por favor Y bajen el vehículo A ver Esta cosa parece el lowrider, oiga No puedo bajarme Ah, ya, ya Arreglalo, por favor Cerramos los ojos Ok, deja cierre los ojos A ver Haz de tu magia Oh No, no Cuidado Cuidado Ay Cuidado No, vivocho Se le cayó una puerta Espérate Lo va a reparar Ok, esperemos Hay que cerrar Los ojos Ok Haz tu magia, diva No te estoy viendo, ¿eh? ¡No! Ok, vamos por el bocho Vamos, vente Edgar Corre, hay una balacera Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Corre, corre, corre Corre, súbete Ahí voy, ahí voy, ahí voy Policia, pedal Esto parece Sinaloa, vámonos Vámonos ¿Por qué? Iba a morir Ah, es cierto Sí, muero Oye, voy a tomar agua De mientras Toma, toma agua Agua, agua Fiji ¿Qué vamos si gasolina? Espéreme Ok ¿A poco tenemos que echarle gasolina? Sí Sí Ah, con razón Se está andando apagando Hace rato Sí, es cierto Sí, no lo fuerces Sí, se va Échale de la verde De la verde Lo va a echar Dice el arco Eso que descompone ¿Por qué dice? ¿Tú también no la vas a echar? Sí, es lo que estoy haciendo Ah, ok, ok Uy, ya Ah, no, pero sí Tenemos tanque lleno Es que el bochito es muy rendidor Exacto Eso es lo bueno De cuatro cilindros Nada más Sí Tuvo cargado Sin aspirado Sí No, no Pero yo Que yo me acuerde Este bochito es eléctrico, ¿no? Sí No hace ruido Oye, más lento Recuerda que tenemos un bochito Eh Eh, desapareció Diva Ah, está acá atrás Mejor que nos siga Acá no Ah, ok ¿A dónde? No ¿Qué pasó? Eh Eh ¿Qué? No, nos mataron No Nos mataron No, esperen Están usando Ay, no, no, no Hacker Sí Era un hacker No, qué mal Y tú pones No ¿Por qué se meten? Ay, sí El único hacker Es la diva ¡Hora! 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 Mira, señor Vamos a sacar el bochido Este ¿Cuánto cree que nos cueste? Lo vamos a polarizar 100% también Oye, ¿qué haces? ¿Qué? Vas dormido en el asiento Sí, no Es que yo ya me cansé Me voy a echar aquí un suelito Ah, ok Lo vas a poder ver en mi video, ¿eh? Sí Oh, ¿vieron ese McLaren? No Ah, sí El que se fue por allá Sí Ahí, 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 ahí Ok, llegamos Muy bien, gracias señorita Señor ¿Cómo te digo? Señorita o señor Como quieras Señor No, pues como te gusta a ti más bien Sí, como te gusta ¡Oh, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡Súbanse, súbanse! No, a ver Súmete uno Porque el otro se va a subir A ver Aquí está ¿Y aquí lo dejo? ¿Me bajo? No, me preocupé Entonces, ¿quién nos va a arreglar el... ¿Me bajo oficial? Ah, sí, sí, bajes Ahí se ve, ya ven Dale en back No, no, no No solamente salgas Ah, ok ¿Le doy en la F? Sí, salgas el vehículo Ok, listo ¿Oficial? A ver, otra vez, otra vez No, no Ya está, ¿no? ¿Cómo se llama el vehículo? Es un, este, un Fusco Fusca Como siendo mecánico No sabe qué vehículo es, ¿eh? Ya sé Este... Eso no nos da confianza, la verdad Señor, lo quiero como... Eso estaba la pasada, ¿eh? Sí, sí, sí Cuando estaba, ahora no está acá Y se... Oiga, señor Edgar, ¿tiene dinero para que lo tuneen? Eh... Tengo... 1200 dólares No ¿Cuánto cuesta tunearlo, oiga? Sí, ¿cuánto cuesta tunearlo? Oh, ¿cómo que 30 mil? ¿Es un bocho? Por eso... Entonces no, señor Yo lo pago, no se preocupe Ah, ok, lo voy a pagar mi compa Ahí trae dinero en efectivo en esa bolsa Ok, lo queremos como el de Luisito Comunica, por favor A ver Eh, plateado puertas Y alrededor azul... Eh, cielo, por favor Sí, lo voy a chocar y ahorita lo guardo Ajá, y donde te metiste hace ratito, ¿te acuerdas quién? En el azul Ponte que se suba uno Ah, ok Entonces, ¿dónde lo choco? Oye Está bien, ya solamente guardo, bro Ya no sirve ¿Cómo que...? No, amigas que lo fregaste No Sí Ay, no, bebé Edgar, por favor, ¿verdad? Era chocarlo, pero no tan fuerte No, madre mía Ay, no lo podemos empujar ¿No lo podemos empujar? Sí, sí Sí, empújalo, empújalo Sí Empújalo, empújalo Espérate, no podemos Tienes que bajarte Es que no, no podemos tanto el peso Dale, dale A ver, te ayudamos, te ayudamos Dale ahí, apoyo moral Dale, diva, tú puedes Dale, dale, dale Para el otro Para el otro lado A ver, es que porque Para darle un nadito ¿O no lo puedes borrar, tú? ¿Con la magia? Sí, tú vas a tener que pasar desde nuevo Voy a tener que detenerlo desde cero No, no, no ¿Cómo crees? Sí llega, sí llega Dale, dale Está cerca, está cerca Ah, eso sí Eres tú Es que no se le veía el caballo rosa Ay, sí, perdón Es que el casquito Ajá Ok, pues Vamos a finalizar ¿Ya, no? Sí, ya Ok Va En tres Dos Uno Y bueno, amigos No, ¿quieres que tú y yo muera? ¿Quieres que yo muera? Dale Bájate, bájate Va En tres Acá abajo, ¿no? Sí, sí, sí ¡Órale! Ya, ya, ya Porque voy a morir Me queda un pedacito de vida nada más Bueno, amigos Hasta aquí este video de GTA V Roleplay Espero les haya encantado Les haya gustado mucho Recuerden más de Cuatrocientos mil likes No se crean No crean Más de quince mil likes En este video Si es así Ya saben, compártelo Suscríbanse Síganme en mis redes sociales Y tienes algo por decir Sí Link en la descripción De la serie completa Creo que vamos a hacer Una lista de reproducción Que sea una serie Link aquí en la descripción ¿Qué estoy haciendo? E igual El canal Denle en la descripción Y nos vemos Hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!